Estamos en un día, yo creo que importante para FEDELORCE e importante fundamentalmente para la comarca. Y es así de importante porque la apuesta que Caja Rural del Sur ha hecho por esta comarca es digna de alabar. En la época en que estamos, que una oficina o un banco con nacimiento en Andalucía haya apostado por la comarca de Guadalhorce abriendo cuatro oficinas para nuestra comarca es muy importante. En este momento de la pandemia, de la crisis económica y tal, que esta banca, que esta Caja Rural apueste por nuestra comarca es digno de alabar. Y mucho más de alabar porque el convenio que hemos llegado con FEDELORCE mejora totalmente todos los convenios que teníamos previos hasta ahora. Tenemos una serie de condiciones que todos los socios de FEDELORCE y sus empleados, porque no solo es para las empresas, también es para los empleados, pueden acceder a unas condiciones inmejorables, tanto los TPV como los leasing, como los préstamos hipotecarios. Hay una serie de ventajas que os animamos a que exploreis los empresarios y facilitéis a vuestros trabajadores para que puedan beneficiarse de este magnífico convenio. Por tanto, me siento enormemente satisfecho de que Caja Rural del Sur, un banco con el que yo personalmente colaboro y trabajo desde hace años, y siempre obtengo un apoyo importante, firme con FEDELORCE, firme con la comarca y firme con el mundo empresarial de nuestra zona. Muchas gracias, Caja Rural del Sur. Muchas gracias, Guillermo, buenos días. Es un placer para Caja Rural del Sur, la entidad que hoy le presento, poder firmar este convenio. Y lo primero de todo es agradecer a FEDELORCE que haya contado con el apoyo de Caja Rural del Sur. Es un convenio que hemos tardado tiempo en elaborarlo, porque está muy trabajado en ambas partes, y no por otra cosa, sino porque hemos buscado, igual que FEDELORCE hace siempre con todos sus asociados, buscar las mejores ofertas del mercado, en este caso las financieras. Ha sido un trabajo de meses y creo que el convenio, como ha podido decir Guillermo, es magnífico, mejora todo lo que se tenía hasta el momento. Y además lo queremos hacer llegar desde hoy ya, que se efectúa la firma, a todos los asociados y a todos los empleados de la propia asociación, poniendo a vuestra disposición una gama de productos muy interesantes. Tenemos presencia ya en tres de los principales municipios de la zona, como son Cartama Estación, Alaurín de la Torre Coín, y el lunes próximo prevista ya la apertura en Alaurín el Grande. Para Caja Rural del Sur, una entidad que es netamente andaluza, pues es muy importante apoyar a los empresarios de esta zona y sobre todo en una época como la que estamos viviendo, en una situación complicada por el COVID. Pues yo lo que quiero aprovechar hoy es que esta firma del convenio no quede aquí, sino que de forma conjunta mantengamos una comunicación y esto que sea una realidad y que la podamos hacer llenar al máximo número de socios posible para que todos puedan aprovecharse de nuestras ventajas. Muchísimas gracias. Gracias.